Otra cosa es que no fiemos de tu pronóstico para la Eurocopa, ¿no? Eso ya, fiarnos de comprar por internet, creo casi que lo veo más fácil que fiarnos de tu pronóstico. Bueno, vamos allá. Me dijo en pulpo Paul Tecnológico y ¿va a ganar la Eurocopa? Bueno, primero vamos a verlo. Bueno, pues ahí está. ¿Va a ganar España la Eurocopa? Bueno, ¿y cómo he hecho todo esto? Bien, me explico rápido. El juego FIFA 12 ha sacado la ampliación... Vale, para quienes lo sigan por la radio y que luego se enfadan. Efectivamente, era un juego, se estaba retransmitiendo. Bueno, pues luego en negocios.com está todo el programa grabado y pueden recuperarlo. Perdona, Kike. Es el juego del FIFA 12 que ha sacado la ampliación del juego de la Eurocopa. ¿Y yo qué he cogido? Pues he simulado, con todos los parámetros posibles, una Eurocopa. Sin jugar yo. Me he emocionado y todo. Es que si juego yo, la lío. Igual de Iniesta. Si juego yo, la lío. Entonces te cuento básicamente lo que va a pasar según el FIFA. España va a pasar sin problemas la fase de grupos, con 7 puntos por delante de Italia, al que le vamos a ganar por 3-1. En los cuartos de final le vamos a ganar 4-1 a Francia. Bueno, ojalá. En las semifinales vamos a sufrir 3-2 contra Portugal, pero atención... Pero este es tu pronóstico en el juego. Cuando has jugado tú has... No, no, yo no he jugado. Yo he puesto más o menos las plantillas de tal manera que sea lo más parecido posible a lo que va a pasar. Y que juegue la máquina. Vale, vale, a ver, que quedan 20 segundos. Y al final España-Alemania 1-1 en el partido y ganamos por penaltis. No me lo puedo creer. Así ha salido. ¿Quién los mete? ¿Todos los metemos? Ahí a tanto no llego. Sé que hemos empatado y que los penaltis ganamos la Eurocopa. Que se cumpla el pronóstico. Ya no sé si estoy más nerviosa por la Eurocopa, por el Celta y el Córdoba. ¿O por qué? Don Quique vencía. Bits of Bites. Muchísimas gracias. A ti, Laura. Tecnología todos los viernes con él. Las recomendaciones para moverse en Internet, en los juegos, para moverse también, bueno, en definitiva con toda la tecnología, para moverse en la economía, en los mercados y con el dinero fundamental, ver, escuchar y sentir cierre de mercados.